Yo, youtube.com, The Wellness Trainer Extreme Workouts, Game Muscle, Get Hench, Get Strong Hola amigos, buenos días, bienvenidos a TheWellnessTrainer.tv Hoy os quiero hablar de una pregunta muy frecuente que se da tanto en nuestro blog como en Facebook como también en Youtube y es que muchas mujeres me preguntan por ejercicios específicos para reducir las cartucheras o la grasa que se suele acumular en la zona de las caderas mucha gente me lo pregunta evidentemente la zona de las caderas es una estructura ósea por lo tanto depende de nuestra estructura ósea, del ancho que tengamos si esa persona pues ha dado a luz o simplemente es de estructura ósea ancha pues evidentemente el hueso no se puede reducir si lo que hablamos es de acumulación de grasa de cartuchera en la zona de la cadera pues sí que se puede reducir pero no con ejercicios específicos sino con la reducción del índice de grasa corporal y eso es realizando una alimentación dieta para bajar de peso pero sobre todo bajar de peso en grasa, no perder masa muscular y después si somos de estructura ancha pues deberíamos de incrementar un poco lo que son el ancho de hombros con el objetivo de estar más proporcionado si somos muy estrechos en nuestra parte superior y demasiado anchos en la zona de las caderas pues esa descompensación se va a ver mucho más acentuada por lo tanto recordad que si queréis eliminar las cartucheras no se trata de hacer ejercicios específicos de cadera sino simplemente poneros a dieta realizar una alimentación que os ayude a descender peso y un entrenamiento de alta intensidad como pueden ser nuestras listas de reproducción de 8, 3 y 5 minutos para reducir el índice de grasa corporal y ganar masa muscular suscribiros a nuestro canal de Youtube y también visitad TheWellnessTrainer.tv porque en TheWellnessTrainer.tv solo por suscribiros recibiréis esa dieta que necesitáis gratuita muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!